Bienvenidos a este atentado semanal contra el espectador. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Esta semana la programación nos sorprende con tres novedades. Tomen nota. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Una especie de mezcla entre Dalas, Dinastía, Flamingo Road, Hombre Rico, Hombre Pobre o la saga de los Botejara. No es una buena idea. Gary Cooper y Rita Hayward, un tándem absolutamente impresentable. Completan la oferta cinematográfica de la semana las tres películas de la primera cadena. De manera que ya lo saben. Si pillan algo, ¿qué les aproveche? Y con esto ponemos fin a nuestra última oferta televisiva. Pero no desespere, porque en cuanto llegue la televisión privada, podremos quejarnos de muchos más programas.